Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me suena el corazón Y en mi silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu repollo frío llenando el pasillo subiendo y bajando Sobiendo y bajando, bailando, bailando Y se vuelve por dentro me va enloqueciendo y vas apurando Con tu física y tu química también toda la atmía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza es todo así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Contigo, me voy a dar contigo una noche o dos Cómbeme en la nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ir unían el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando De cuerpo y de piel llenando esos fríos, subiendo y bajando Bailando, bailando De ese juego con lengua me cae lo que siento me va saturando Con tu física y tu química, con el viento de la tendría La tarjeta y el tequila y tu boca coloría Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche Hoy vas a tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche Con tu filosofía, mi cabeza está contigo, tener contigo una noche Bailando amor, es que se me bailó